Los dos grandes grupos políticos de este país deberían aprobar de forma conjunta y consensuada una única ley de educación que tenga continuidad en el tiempo y que tan solo sea modificada con el paso de los años. Es una de las demandas que alumnos de toda España han presentado hoy ante las autoridades educativas. La Fundación A3Media ha reunido en el Congreso por tercera vez a alumnos y a consejeros de educación de casi todas las comunidades autónomas con un único objetivo, mejorar la calidad de la enseñanza.